Como un libro que no sabes del final y te asusta lo que ves Así la vida es cuando naces y atesoras al dolor y de a poco y con valor logras crecer Y como un libro al corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos sin mandar Que hay batallas que ganan y cada página del amor nos convierte en un luchador Y descubres lo común, no hay meroes como tú Son muy pocos que se abiertan por amor Pero tú tienes la fe y eso no es todo No me caiga más que vivir hasta aprender Y no hay nada más que temer sin crecer en ti Y como un libro al corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos sin mandar Que hay batallas que ganan y cada página del amor nos convierte en un luchador Y descubres lo común, no hay meroes como tú Solo Dios, sabes dónde y cuándo la vida nos dirá Lo has hecho bien Solo, con un sueño solo, sabrás cómo vencer Y como un libro al corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos sin mandar Y hay batallas que ganan y cada página del amor nos convierte en un luchador Y descubres lo común, no hay meroes como tú Y descubres lo común, no hay meroes como tú Y fibre lo común, no hay meroes como tú ¡Gracias!